Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Williams. Bueno, como sabemos, el equipo Williams ha decidido retrasar el anuncio de su alineación hasta enero del próximo año y bueno, el equipo de Grove esperará hasta principio del próximo año para dar a conocer a sus pilotos de la próxima temporada, del próximo campeonato y en ese año, o sea, y en ese mes en enero, Williams se decidirá entre el ruso Sergi Zirotkin o el polaco Robert Kubica. Bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.